¡Mercadona! ¡A todo se despide! La compañía de distribución alimentaria Mercadona se erige en un icono del éxito capitalista valenciano y español. El poder de Juan Roy, cuyo entramado empresarial no se limita a Mercadona, se deja sentir en todos los ámbitos políticos a su alcance. En los papeles secretos de Bárcenas se atribuye a Mercadona dos ingresos en la tesorería del PP de 90.000 y 150.000 euros en los años 2004 y 2008. Es extremadamente difícil hallar empleados dispuestos a dar un testimonio crítico de lo que ocurre en Mercadona. El terror es total. No solo temen por su puesto de trabajo, sino que nos hemos encontrado con antiguos empleados que rechazan opinar por miedo a que la empresa tome represalias con algún familiar que está dentro. Antonia Marín, que trabajó durante más de 15 años en una pequeña localidad valenciana y que ha sido, según sus propias palabras, una banderada de Mercadona, decidió difundir públicamente su vivencia a través de la CGT. Antonia afirma sin tapujos que lo que se vive en Mercadona es puro fascismo, que se funciona en clave de secta a través de una jerarquía perfectamente estudiada que impide cualquier atisbo de solidaridad entre compañera y compañero. Son frecuentes el estrés, las depresiones, enfermedades psicosomáticas. Se ha acentuado la represión. Los coordinadores son amenazados y, a su vez, esto amenaza a los trabajadores a su cargo, que se ven obligados a atoxicar a los clientes para dar salida a los productos precederos. En Mercadona juegan con la culpa y así consiguen que el empleado trabaje más tratando de reparar su error. Para intentar frenar estos abusos, la CGT constituyó una sección sindical en un establecimiento de Málaga a finales de septiembre. La respuesta empresarial fue ofrecer dinero a Francisco Martínez, el secretario de la sección sindical de CGT. Tras no conseguir sus pretensiones, Mercadona va más allá y se dirige a un familiar de nuestro compañero, haciéndole ver que su puesto de trabajo depende del cese de las protestas de CGT. La CGT está realizando concentraciones frente a Mercadona en numerosas provincias del Estado español y vamos a seguir realizando todas las movilizaciones necesarias hasta conseguir la reamisión de nuestro compañero. Estas prácticas empresariales basadas en estrategias mafiosas deben ser de conocimiento público para erradicarlas completamente, ya que suponen un ejercicio de represión sindical en toda regla, cuyo objetivo no es otro que coartar la libertad que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de organizarnos con libertad para la defensa de nuestros intereses sociolaborales. ¡Basta de represión sindical en Mercadona! ¡Si nos tocan a una, nos tocan a todas! ¡Si nos tocan a una, nos tocan a todas! ¡Muena, Mercadona! ¡A vos se despide!